Hoy hablaré sobre las características esenciales de los derechos constitucionales. Es importante que usted distinga de manera clara las características esenciales que existen entre los derechos ordinarios o patrimoniales y los derechos constitucionales. Estas características son las siguientes, inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Al hablar de inalienables, estamos diciendo que todos los derechos son indisponibles. Ejemplo, no se puede disponer del derecho a la salud, pero sí se puede disponer del derecho a la propiedad. Al decir irrenunciables, una persona no puede renunciar bajo ninguna circunstancia de la titularidad de los derechos. Ejemplo, el derecho que tiene una persona, en este caso un trabajador, a ser afiliado al seguro social. Indivisibles, los derechos al igual que las personas son integrales, es decir, no se puede sacrificar un derecho a costa de otro derecho. Interdependientes, los derechos se relacionan entre sí como un sistema en que si un derecho no se lo ejerce o se lo viola, puede afectar a otro. Ejemplo, una vivienda inadecuada por no tener baños, ventilación, espacio suficiente, puede afectar al derecho a la intimidad, a la salud, a la educación, entre otros derechos. Finalmente, al hablar de igual jerarquía, cualquier clasificación sobre los derechos humanos no implica jerarquización alguna. No por estar al final, en segundo o en tercer lugar de una enumeración de derechos significa que es más o menos importante. Cabe señalar que todos los derechos son de igual jerarquía. Ello no quiere decir que los derechos no entren en conflicto. Cuando ello sucede, el primer deber de los jueces y de legisladores es optimizar los derechos conforme a una ponderación adecuada. Aquí lo importante es dar buenas razones a favor del derecho que triunfa en caso de conflicto. Piensa en las siguientes respuestas. ¿Es legítimo privar de la libertad a quien asesina a otra persona? ¿Es legítimo encarcelar a quien difama a otra persona? La respuesta a estas y otras preguntas requiere ejercicios de cooperación como lo analizaremos en otra oportunidad. Muchas gracias.